en la temporada que acaba de terminar el Bayern Múnich ganó la undécima Bundesliga de forma consecutiva esta vez de manera agónica y ayudado por el mal desempeño de su rival el Borussia Dortmund en la última fecha este récord no lo ha conseguido ninguno de los clubes de las cinco grandes ligas de Europa el más cercano es la Juventus que alzó en nueve ocasiones seguidas la serie A pero cuáles son las razones de este éxito constante en el fútbol alemán primero que nada hay que remarcar el gran poderío económico que tiene el club cabe aclarar que el conjunto bávaro pertenece en un 75% al propio club y el 25% restante está dividido en partes iguales entre tres empresas que son Audi adidas y Allianz el Bayern es el equipo que tiene más socios en el mundo en concreto más de 330 mil por lo que tiene un gran ingreso por parte de sus aficionados por parte de las empresas que lo patrocinan por parte de los ingresos televisivos por parte de los ingresos de su participación constante en Champions y en menor medida por la venta de merchandising e indumentaria del club este gran poderío económico lo convierte en uno de los clubes más ricos de Europa y por lejos el más poderoso de Alemania lo que le permite entre otras cosas contratar a figuras del fútbol mundial y además lo que hace el club es fichar a los jugadores que más se destacan en los demás equipos de la Bundesliga lo que permite ampliar su dominio en la liga local al juntar en su plantel a los mejores talentos del fútbol germano lo que debilita a sus rivales el único que le pudo hacer frente en el ámbito local es el Borussia Dortmund un conjunto muy poderoso también pero que está lejos del Bayern de hecho muchos futbolistas del Dortmund pasan al conjunto bávaro como fue el caso de Robert Lewandowski de Mario Gotze de Matt Hummels y Niklas Zule y más recientemente el de Rafael Guerreiro es decir sus rivales en la Bundesliga no tienen el mismo potencial económico también cabe aclarar el riguroso control financiero que tiene el club tratando de no endeudarse y de mantener las cuentas saneadas otro de los factores que influye es la propia autoexigencia del club que si bien tiene como prioridad ganar la Champions nunca descuida la Bundesliga y la institución se pone como obligación ganar la liga todas las temporadas el lema del Bayern es Mia san mia que puede entenderse como nosotros somos nosotros además una de las estrategias del equipo de la ciudad de Munich es sumar jugadores destacados que se encuentran en la adolescencia y lo que hace el conjunto bávaro es terminar de formarlos y para ello necesitan de una buena gestión de scouting los casos más rutilantes de esta forma de reclutar futbolistas en los últimos años son Toni Kroos y David Alaba entre otros aparte de la buena gestión institucional el Bayern ha contado y cuenta con dirigentes con mucho sentido de pertenencia que fueron jugadores del club como es el caso de Oliver Kahn de Hassan Salimán Hidic que estuvieron hasta hace poco en el club de Kahn Heinz Ruminich y Frank Beckenbauer entre otros que conocen muy bien al club y que generan un ambiente familiar en la institución en donde todos están muy involucrados según detalla el sitio web del club Bayern Munich trata de responder a ciertos métodos y valores tradición responsabilidad respeto familiaridad confianza innovación responsabilidad financiera colaboración y alegría si bien esta última temporada no fue de gran excelencia el Bayern Munich volvió a ganar la Bundesliga y se establece como el líder indiscutido de la liga de Alemania ahora comentame cuál otra razón crees que hace que el conjunto bávaro gane siempre la Bundesliga me interesa mucho tu opinión muchas gracias por ver el vídeo no olvides suscribirte me ayudarías mucho si lo haces y recuerda activar la campanita y te invito a que sigas viendo vídeos en el canal hay muchos que te pueden interesar nos vemos en el próximo adiós